¡Hola Berrillos y Berrillas! Ají Palizamán Y pues bien, esta vez pues si ando un poco ambrero de visitas No, no es cierto Este video va más destinado para esos que Pues todavía como que no le agarran la forma De conseguir todas las recompensas En tanto la semanal como la del mes Y sería para completar las 168 partidas que te solicitan Bien, de entrada si tú cumples las 42 semanales Las 168 del mes se cumplen solitas Ahí no tienes ni siquiera que estar peleando Y bien, ¿cómo poder cumplir estas 42 semanales? Que sí está un poco complicado, ¿no? Bien, si tú divides, ¿no? Un poco de matemáticas Tendrías que hacer prácticamente unas 8 partidas diarias Pero tendrías que terminarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque si juegas en asincronía principalmente Te dan 3 días para terminarlas, ¿no? En asincronía Entonces si tú inicias el domingo Que es el día que se tienen que repartir estas recompensas Y no las terminas, entonces no vas a poder alcanzar esta recompensa Entonces en este punto yo te recomendaría Que iniciaras 10 partidas diarias Con eso estarías perfecto, ¿no? Y para el viernes o el sábado Ya tendrías topadas estas 42 Y no tendrías que estarte peleando Con que no llegas a fin del mes, ¿no? Con que no llegas a completar las tareas Al terminar la semana, ¿no? Pero bien Eso sería mi gran consejo Iniciar 10 partidas Ahora, si tú inicias y terminas las 10 partidas por día Vas a conseguir los 1600 lágrimas que tienes por día Pero no vas a conseguir las 17000 de estas cosas moradas Que se pueden conseguir por día, ¿no? O sea, no vas a conseguirlas Tienes que terminar más o menos unas 10, 11 por día Para que te den las 17000 de estas cosas moradas Que sí podrías tener por día, ¿no? En cuanto a los coffee beans Se pueden conseguir 100 coffee beans por día Entonces para eso tienes que jugar y ganar 20 partidas Y si no ganas las 20 partidas Pues tendrías que estar haciendo unas 25 o 30 partidas Dependiendo de tu nivel de victorias En mi caso yo tendría que estar haciendo 26 partidas Para que pudiera conseguir los 100 coffee beans diarios Si está un poco complicado con terminar 26 partidas diarias Pero son 100 coffee beans y son bastante buenos, ¿no? De ahí, si tú inicias partidas Y de momento ya te dice que en la sincronía Inicias partidas Y de momento ya te dice que ya no puedes iniciar más partidas Este, tendrías que esperar a que te contestaran un turno Contestar ese turno Y de ahí podrías volver a iniciar otra vez más partidas Otras 3, 4 te permite, ¿no? Bastante sencillo en este punto Por si quieres llenarte a full de partidas Está muy sencillo esta parte en la parte de asincronía Puesto que tú puedes contestar 3, 4 partidas Cada, no sé, cada hora Cada cambio de clase que tengas Cada mini descanso que tengas Este, el... Te vas al baño Este, escapándote del jefe Y te contestas tus 3, 4 partidas Y así, y así te la vas campechaneando No pasa nada No tienes que invertirle muchísimo tiempo Cuando menos aquí en esta parte Para hacer muchas partidas, ¿no? Pero bueno, aquí está mi mini consejo Yo me despido Hasta la próxima